¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día, yo sí, yo sí. Bueno, ahorita ya es de noche, ya son las 8, aquí estoy con Mili. Mi mamá ya llegó, por eso nos va a abandonar, pero ahorita, justo ahorita mi mamá salió, entonces aquí está, por si la escuchan de fondo. El día de hoy les traigo una historia sobre juguetes de los 90. Yo sé que muchos no son de los 90, muchos otros sí. Yo soy de los 90, yo nací en el 91, y entonces ya habíamos platicado en otros videos sobre cómo hubo una temporada, para los que nacimos en los 90, donde todo era del diablo, absolutamente todo. O sea, los furbies, los pitufos, los tazos, Pokémon, los rugrats, qué más, los trolls, todo, absolutamente todo era del diablo, y todo estaba así como que, por ejemplo, yo que iba a una escuela católica de monjas, nos prohibían llevar todo, nos prohibían decir nombres de los Pokémon, o sea, un montón de cosas, había como una histeria común. Pero, de repente salen historias de personas que en realidad sí les pasó algo referente a, pues, todo lo que se decía, ¿no? De que esto era el diablo, que esto era el otro. Por ejemplo, historias con los pitufos, hay un montón. Historias con los furbies, o sea, no acabo yo de contarles todas porque interminables. Entonces, yo nunca me esperé que hubiera alguna referente a los tamagotchis. Yo amaba los tamagotchis, si no saben qué son, les voy a poner una imagen aquí para que vean. Yo los amaba. Tuve varios toda mi vida. De hecho, ya grande me llegué a comprar uno que otro, ya saben, como por la nostalgia, y yo los amaba. Pero bueno, entonces, hoy les voy a contar una historia muy interesante respecto a esto. Hay una persona bastante obsesionada con su tamagotchi, y el tamagotchi se convirtió un poco extraño. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita, y cada que yo subo video de YouTube te notifique. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Twitter, Facebook, ¿qué? TikTok y X, porque pues ya no es Twitter y es X. Entonces, pues bueno. ¿Qué otra cosa? Recuerden que subo videos cortitos allá por Facebook y por TikTok. Entonces, si quieren más contenido, pues por ahí se los dejo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con esta historia? Adelante. Ok, antes de entrar en contexto, como todo, ¿no? Siempre hay cositas raras que han pasado con los juguetes. No nada más es como que con juguetes viejitos o antiguos, ¿no? Sino también con juguetes modernos. De repente pasan muchas cosas desde, o sea, muñecas desde 1940, 30, también pasaban cosas raras. Y de repente se inventan cosas raras. Y si tienen glitches raros, pues más. Entonces, sí hubo un rumor fuertecito de que había un glitch raro en los Tamagotchis. Aquí les voy a poner más o menos lo que pude encontrar sobre eso. Y más videos sobre, pues esos glitches raros. Pero esto no es nada así. Entonces, mientras yo estoy contando la historia, como saben, les voy a poner imágenes. Y al final nos vemos para comentarlo. Así que, adelante. Su nombre es Chomei. Y este año cumple 21 años. Así es. Compré mi Tamagotchi en 1997 y lo he tenido desde entonces. Llevo Chomei conmigo a todos lados, incluso cuando estoy en el trabajo. Es la única forma en que puedo asegurarme de que se mantenga saludable y feliz. Le debo a estas rutinas rigurosas que ella esté viva después de todo este tiempo, después de todo. La gente no me cree, por supuesto. Porque cuando les digo que he mantenido viva una mascota digital durante más de 20 años, me miren como si estuviera loca. Mi último novio, de hecho, me acusó de hacer algún tipo de estafa. Pero no es como si estuviera tratando de hacerme rica con Chomei, de todos modos. Eso no tiene sentido. La amo probablemente más que a nadie en todo el mundo. Por eso he dedicado todo mi tiempo a asegurarme de que obtenga todo lo que quiere. Recuerdo el día que salió del cascarón y pude ver cómo sería mi nueva mascota. Porque cada versión de los Tamagotchi venía con una configuración diferente y Chomei era mejor de lo que jamás se hubiera imaginado. Tenía cuatro ojitos y seis bracitos que rodeaban su cuerpo como una gota. Me recordaba mucho a un sol brillante y hermoso. A medida que crecía pasó de comer simples trozos de pan a necesitar alimentos sólidos como la carne. Su pequeña alarma sonaba cada pocas horas e inmediatamente atendía su pedido. Chomei cantaba alegremente cuando obtenía lo que quería y yo me emocionaba un poco cada vez que subía su medidor. La disciplina fue lo más difícil para mí porque odiaba verla infeliz. Chomei siempre hacía todo lo posible para complacerme también, jugando minijuegos y creciendo a un ritmo saludable. A medida que crecía su forma cambió y Chomei se convirtió en algo parecido como un erizo de mar. Excepto que era blanco y por supuesto hermoso. Tenía largas espinas alrededor del cuello y la cabeza como una corona de espinas y un collar. Y recuerdo haber pensado que sus dientes se veían pues un poco más afilados que de costumbre pero nada más. Una cosa que descubrí bastante rápido sobre ella fue que nunca se enfermaba y casi nunca necesitaba que la limpiaran después de comer. Algunos de mis amigos pensaban que se trataba a lo mejor de un problema técnico en este modelo, pero yo sabía que no. Simplemente Chomei era especial. Recuerdo haber pensado que ella era una mascota perfecta, siempre ahí para mí cuando nadie más lo estaba. A medida que fui creciendo, mi vida comenzó a girar en torno a ella. Pude ver que estaba viviendo mucho más allá de su mejor momento, más allá que cualquier otra mascota digital que hubiera conocido. Supe que ella era realmente algo especial y todo fue gracias a mi tierno cuidado. Dormir ha sido difícil para mí porque muchas veces tengo que estar cerca de ella en caso de que me necesite. Su pequeña y suave alarmita me despertaba y yo atendía su llamado inmediatamente. Ansiosa por ver esa mirada de aprobación que solo ella me puede brindar. He causado algunos problemas aquí y allá como cuando tuve que asistir al funeral de mi abuelo, llevé a Chomei conmigo y su alarma ocasionalmente provocó que algunos en la multitud me miraran con desaprobación. No espero que ninguno de ellos entienda. Mantenerla con vida se ha convertido en una segunda naturaleza para mí. Esto se debe a que ella también me cuida. Por ejemplo, hace unos 10 años alguien intentó entrar a mi casa. Estaba yo despierta atendiendo a Chomei porque tenía mucha hambre esa noche y escuché a alguien entrar por la puerta corrediza del patio. Agarré un cuchillo para defenderme y logré cortarle un dedo a esta persona mientras intentaba escapar. Chomei parecía especialmente emocionada por eso. La sangre se había metido como en la carcasa de plástico en la que ella está, o sea, en donde está la pantalla, y recuerdo haber pensado que su medidor de felicidad había aumentado cada vez que sucedía. No pensé mucho en eso hasta probablemente unos meses después cuando estaba cortando lechuga para hacerme una ensalada. Chomei parecía especialmente triste desde hace un tiempo, como si nada la satisfaciera como antes. Así que decidí cortarme la punta del dedo y dejar que mi sangre cayera suavemente sobre el borde de su carcasa y observé cómo se emocionaba más y más con cada gota. Me resultó fácil comenzar a cortarme regularmente después de eso. Generalmente lo hago unas tres veces al día. Chomei no pide otra comida excepto esta, así que generalmente cuando me corto suavemente eso le da todo lo que necesita. Aunque recientemente, a pesar de todo lo que le he dado, creo que Chomei no está contenta. Creo que quiere algo más para comer. Intenté darle carne de vaca y demás, pero eso no lo disfrutaba. No parece nada ser suficiente. He estado pensando en invitar a mi ex a una noche de cine. Dijo cosas tan horribles sobre mí y mi aparente obsesión con una mascota falsa. No haría falta mucho para poner algo en su bebida o golpearse la cabeza contra la mesa de cristal, ya saben. Chomei probablemente estaría bien alimentada durante al menos unos días si hiciera eso. Creo que eso es lo que voy a hacer. Pero no estoy segura de que sea suficiente. Quiero mantenerla feliz, pero es difícil encontrar a alguien que pueda satisfacerla aún más. Me encantaría presentarla a nuevas personas. Tal vez pueda crecer un poco más. ¿Ustedes quisieran conocerla? Y bueno, por si no lo entendieron, pues al parecer, como que el Tamagotchi le decía, o sea, no nada más comía habitualmente, sino que lo que se metía entre el plastiquito, ya saben que, pues, o sea, el plástico de la pantalla, lo que se metía ahí, o sea, la sangre que esta charla le daba, eso como que la hacía muy feliz, entonces como que de repente le empezó a poner otro tipo de alimento físico, o sea, en nuestro mundo, no nada más en lo digital. Y, pues, la mascota cada vez pedía y pedía más hasta el punto en el que, pues, si hay que invitar a su novio para que se lo coma vivo, yo creo yo que voy a saber. Pero, bueno, esta es una historia muy loca, obviamente, de entretenimiento, pero les digo, yo nunca había escuchado una historia, o sea, yo pensé que todos tenían una idea súper bonita de los Tamagotchis, nunca había escuchado algo así. Pero, luego, hay gente como yo, ya ven que les decía de que, no, voy a hacer terror por licuador, y terror por refrigerador y todo, que le sacan todo el terror a todo. Pero, bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente. Y, si tienen otro juguete de los 90 que no mencioné aquí, que también haya historias, por favor, díganmelo en los comentarios para yo tratar de buscar una historia de terror. Les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente, y los quiero muchísimo. Bye. ¡Suscríbete!